Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y te traigo un nuevo vídeo sobre esto de levantar, montar y preparar tu propio servidor virtual, tu propio VPS, en el cual instalar todo tipo de servicios, los servicios que más te gusten o los que te resulten más interesantes, atractivos o lo que tú consideres. En este caso lo que vamos a hacer es montar o levantar Docker. Vamos a utilizar Docker como la herramienta para poder tener todos nuestros servicios. Y ahora te preguntarás, ¿por qué utilizar Docker? Bueno, pues es muy sencillo. Al final utilizar Docker es toda una ventaja en tanto en cuanto te permite tener un servicio levantado en muy poco tiempo y además te aseguras de que va a funcionar porque está todas las librerías que necesitas para que funcione ese servicio dentro de ese contenedor. Esto lo puedes ver perfectamente en todos los vídeos del tutorial sobre Docker que están incluidos en Atareado.es y también en este canal. Así que ahí tienes material para entretenerse. Pero aquí lo que vamos a hacer es directamente montar la infraestructura necesaria. Así que lo primero y principal, irme al rincón de pensar y vamos al tema. Voy a seguir exactamente los pasos que vienen en el tutorial de Atareado.es y en estos pasos lo primero es hacer simplemente esto. Vamos a hacer esto. Copiar. Control-Alt-V. El siguiente paso es sudo shgetDocker. Metemos nuestra contraseña. A ver, un momento, antes de meterla que... A ver, warning, the Docker commands appears to already exist on this system. Ah, no, espérate. Que primero hay que entrar en el servidor. Madre mía, sshkvps. Anda que estoy yo espabilado. Menos mal que me ha mandado el mensajito. Bueno, como veis aquí, para evitar lo que sucedió en el vídeo anterior, lo que he añadido ha sido vps. De esta manera sé que estoy dentro del vps. Vale. Siguiente paso es hacer lo que te estaba diciendo. Copiar. A ver, voy a hacer aquí un directorio mkdir, un directorio fundamental, mkdirkaka, cdkaka. Y ahora vamos a hacer la instrucción que nos pone ahí. Ejecutamos sudo shgetDocker. Aquí nos está trayendo a Docker. Un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia. Mientras tanto... De verdad que estos momentos me resultan muy inquietantes porque no sé exactamente en qué momento va a fallar o no va a fallar. Y claro, aunque tú lo estás viendo el vídeo a posteriori, yo lo estoy grabando en tiempo real. Quiero decir que aquí no hay ni trampa ni cartón. Yo empiezo a grabar y cuando termino de instalarlo todo y tal, termino de grabar. No hay punto intermedio. No de repente veo que algo sale o no sale y lo paro. No, no, no. Aquí la gracia es hacerlo completamente en directo o en falso directo. De manera que si en un momento concreto me encuentro o me topo con algún problema, tú veas exactamente qué es el problema con el que me he topado y lo puedas resolver. Lo puedas resolver y no solamente lo puedas resolver, sino que tú también veas cómo se está resolviendo. Quiero decir que todo esto es interesante. No solamente ver lo sencillo que es instalar Docker en tu equipo, bueno, en este caso en el VPS, sino también ver que, bueno, pues que si surge cualquier problema, pues tampoco es tan complejo de resolver. Son pequeñas cosas, pequeños detalles que, bueno, creo que es importante tenerlos en cuenta. Así que a ver si no nos da ninguna sorpresa, porque como nos da alguna sorpresa, pues esto va a ser un poco problemático. Vamos a ver un poco de paciencia. Yo espero que esté haciendo cositas por detrás. Aparentemente sí. Sí, no install. Ahora está instalando Docker, client, Docker Engine, community, API version, Linux AMD 64, context default, server, to run docker, as non-privileged, consider setting, tal, tal, tal. Bueno, yo voy a seguir con mi tema, que es ejecutar esta, control-alt-v, ya lo tenemos instalado, y ahora ejecutamos esto. Simplemente nos estamos añadiendo al grupo Docker. Control-alt, control-alt-v, y ahora hacemos docker-v. Vemos la versión que coincide con la que tenemos arriba, y luego, por último, vamos a probar que Docker está instalado perfectamente. Docker run hello world. Como no tiene la imagen, se la va a traer de los repositorios de Docker Hub, y ya está. Ha sido rapidísimo. Hello from Docker. Docker. Ya tenemos Docker instalado y preparado. Ahora, el siguiente paso es instalar Docker Compose. Vamos a instalar Docker Compose rapidísimamente. Y para esto, me voy a ir, a ver, yo creo que lo tengo aquí abajo, en las notas aquí, orquestar contenedores con Docker Compose. Ya sé que no es un orquestador, pero, y esto ya me lo requirieron el otro día violentamente en el grupo de Telegram de Atareado, pero, pero, la cuestión es que no es un orquestador en el sentido de que es un orquestador, pero para mí es un orquestador. O sea, un orquestador en el sentido de que se preocupa de que todas las cosas estén funcionando una con la otra. Vuelvo a insistir, no es un orquestador, ¿eh? Bueno. Lo primero es instalar Docker Compose. No me digas que aquí no tengo las instrucciones para instalar Docker Compose. Amigo, instalar Docker Compose para orquestar contenedores. Pues allá vamos. Vamos a ejecutar toda esta cosa. Seguramente hay una versión posterior de Docker Compose, ¿verdad? Vamos a ver. Docker Compose last version. Vamos a la última versión. Yo aquí, ¿cuál tengo puesta? La 1.24. Bueno, tampoco es tanto, la 1.29. Bueno, pues vamos a hacer la 1.29. Copiar. Copiar. Vamos aquí. 1.29, ¿qué? 2.29.2. 1.29. 29.2 barra. Y terminamos de copiar esto. Copiar. Y le damos a pegar. Ya lo tenemos todo. Pirivín, pin, 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 pirivín, pin, 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 pin. Ya lo tenemos. Y ahora le damos permisos de ejecución. Vamos a darle permisos de ejecución. Y si ahora hacemos Docker Compose, perdón, Docker Compose, efectivamente ahí está. Ya tenemos aquí también Docker Compose preparado para funcionar. Podríamos hacer aquí una prueba, vamos a ver, vamos a crearnos aquí, cd.punto, mkdir docker, cd docker, mkdir chiquito, bim docker compose, docker compose.yaml, versión 2.3, bim docker, 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 bim docker.yaml, bim docker.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml.yaml. Alt, V2, o sea, así, los puertos son del 8000 al 8000, y yo creo que ya está, esto en lugar, es que claro, no tengo esto preparado, tengo que prepararlo, 1, 2, a ver, services, chiquito, imagen, ports, yo creo que con esto es suficiente, ¿no? Docker, ah, Docker, compose, add-d, no, no existe chiquito V2, vamos a ver en Docker Hub qué es lo que hay, Docker Hub, chiquito, a ver si hay, cuántas versiones hay, tags, 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 ah, pues sí, V2, 0, vamos a ver, V, ah, claro, si no pongo bien la etiqueta, es lo normal, y ahora la levantamos, Docker Compose, add-d, ah, aquí, amigos, se lo está trayendo ya, el Docker Compose, la, 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 un poquito más, pues ya lo tenemos, ya tenemos aquí, y seguramente estará funcionando, Docker Compose, logs-f, pues sí, sí que está funcionando, ahora vamos a ver, deberíamos de conectarnos aquí, y para conectarnos aquí, porque yo ahora mismo no me acuerdo cuál era la IP, cuál es la IP de la instancia, la tenemos aquí, claro, la IP de la instancia la tenemos aquí, total, que si yo ahora pongo HTTP, dos puntos, barra, barra, control-alt-v, control-alt-v, pegar, dos puntos, lo que no sé si voy a poder salir, ocho mil, no me va a dejar entrar porque, si recuerdas, en el vídeo anterior, cuando configuramos los puertos que estaban permitidos para salir a internet desde nuestra instancia, solamente configuramos el ochenta y el cuatro, cuatro, tres, vamos a hacer una cosa, bim, Docker Compose, a ver si nos deja, y vamos a quitarle aquí un par de ceros, y vamos a decir que el ochenta es el ocho mil, a ver qué pasa, Docker Compose, a menos de, Recreating Docker, vamos a quitar esto, ahí está, señor, ya lo tenemos ahí, claro, evidentemente no lo ha encontrado, si ponemos API, v1.0, creo que es así, ¿eh? Jokes, no, a ver, chiquito, API, un, vale, 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 es sin la v, es sin la v, aquí está, ya lo tenemos, ¿ves? Ya está funcionando, fíjate que ha sido más rápido que las balas, si ponemos aquí, en vez de este, ponemos uno solo, random, nos va a sacar uno solo, y ahora, de la misma manera, también podemos hacer un curl al localhost, API, 1.0, barra jokes, barra random, y nos trae uno, y si ahora le cascamos el jq, nos dice que no tenemos instalado jq, así que vamos a instalarlo, sudo apt install jq, pon, yes, le decimos que control l, t, t, vamos a limpiar la pantalla, un momentito, que ya lo tenemos esto liquidado, control p, jq, y le vamos a decir que nos traiga el, el, el random, que nos traiga el punto value, bueno, perdón, le vamos a quitar que nos lo traiga así, y el punto value, perfecto, si ahora le quitamos que sea el menos silent, tienes más peligro que crispin en la cola de agacharse para hacer el potro, yo no me acuerdo de esto, eres más lento que jugar al ajedrez en la estación mir, bueno, aquí tienes toda una barbaridad, tampoco me voy a poner con esto, vale, ya has visto, ya has visto lo sencillo que ha sido, tanto instalar docker como docker compose, en el siguiente, en el siguiente vídeo, lo que vamos a hacer es instalar traffic, así que nada, nos vemos en un siguiente vídeo para seguir con nuestro servidor virtual, virtual, así que, pues eso, nos vemos en el siguiente vídeo, que más, que ya no se me ocurre nada más que decirte, hasta luego.